En el 2019 la deuda alcanzó 31.018 millones, en el 2020 36.960 millones, estamos hablando de la deuda neta, eso representa un incremento aproximado de 6.000 millones y no de 9.000 millones. En esta última operación, sí, la deuda se incrementó a 38.347 millones. Para el año se espera un efecto neto de aproximadamente 4.000 millones, es decir, estaremos rondando los 40.000 millones al final de este año. Para la planilla, la planilla, bueno, la planilla es un tema que para todos los gobiernos de la región representa un tema a revisar, ¿verdad? Porque los incrementos, las reglas, las prácticas que se han acordado con muchos gremios son prácticas de economías en bonanza, en crecimiento. No obstante, después de COVID el fenómeno es a la inversa. Tenemos una economía que tuvo una caída muy, muy importante en el año 2020 y que no se va a recuperar antes del año 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!